Les saluda Rafael Estrada. Para este mes de diciembre, desde Conexión Latina hemos preparado para ustedes una programación especial, como una manera de dar gracias a Dios o a la vida por mantener vivo entre nosotros la fe y la esperanza, pilares fundamentales de la paz. En nuestra carta al niño Jesús, le pedimos que no permita que esa fe y esperanza se quiebre, que por el contrario se mantengan firmes e inquebrantables de cara a nuestra legítima aspiración de vivir en un país y en un mundo donde la democracia y el respeto por los derechos humanos sean parte de la cotidianidad y no motivo de celebración especial. Permítanos contarles estas breves historias navideñas durante este mes de diciembre a través de nuestras cuentas en Facebook y YouTube Conexión Latina 20.